¿Qué pasó, mis amigos? ¿Cómo están con Mela y dos saludos cordiales? Yo soy Estipo Caranday. Se me acompaña la hermosa, la inigualable, la Barbie Girl. ¡Guau! ¡Qué presentación! Gracias, gracias. Te tengo lejito, Barbie Girl. ¿Me tienes lejito? ¿Y eso por qué? ¿Estoy aquí, cerquita, al lado tuyo? Sí, sobre todo. Mira, ella está súper lejos. Bueno, aquí mismo en cabina, pero está lejos. Está en la otra cabina por la sencilla razón que me operé. Manteniendo distancia también. Entonces, me operé y resulta que es lo que yo pienso, que en la cirugía parece que alguien, bueno, para entrar en contacto con este programa, hay irresponsabilidades de, no solamente de los enfermeros, sino hasta de médicos. Pero este estaba escribiendo con una pluma y después me toca la nariz. Y yo digo, pero este tipo ni siquiera se echó hand sanitizer, nada, solamente de frente. Algunos de ellos se quitan el guante, qué sé yo. Pero este estaba escribiendo, me toca la nariz. Entonces, salgo de la operación y ahora la sensación de que, con esta gripecita, que yo digo, bueno, no, 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 yo no sé qué es, así que usted va para allá, yo por acá, por si acaso. No vaya a ser que sea el famoso coronacrua, que Dios nos cuide. Vamos a hablar de eso, ¿no? Sí. De la irresponsabilidad de mucha gente, incluyendo amigos, que teniendo co... Se van de fiestas. Inclusive, uno que conozco, que no voy a decir el nombre, se fue a ver películas teniendo coronacrua. ¡Venezolanismos! ¿Cómo están, mis amigos? Gracias por ser parte de esta gran familia. Yo soy Estivo Caranda. Estoy siempre con invitados diferentes, y esta vez que se ha pegado conmigo la preciosa muñeca, ya tienes 26 años. Ya, ya, ya se han cumplido los 26. Ya, ya no es tan carajita, como decimos. Así decimos nosotros, es carajita. Ahí vamos a platicar de algunas palabras de allá de tu país, Argentina, y vamos a platicarlas, vamos a compararlas, para ver qué significa allá y qué significa acá. ¿Tú sabes que platicar no es usado en Venezuela? Ni en Argentina tampoco. El platicar se utiliza acá, y uno lo agarra por medio de lo que ves por televisión. Es que es México, es mexicano. Bueno, también puede ser español, porque si tú escuchas ahí a una amiga que tenemos en común, Holguita, que le mandamos saludos. Hola, Holguita, ¿qué tal? Holguita siempre dice, platicar también puede decir, platicar, ¿o qué? Pero en España no lo dice. Yo he estado en España en Parque. Bueno, entonces es culpa de la televisión que este español la tenga esa palabra. Bueno, no importa. Bueno, a lo mejor lo dicen, que nos dejen saber los españoles, nos escriban abajo y nos dejen saber si lo dicen. Nosotros, yo la verdad nunca lo había escuchado. Es difícil que nos escriban abajo porque en los podcasts no tienen donde escribir, pero puede ir a Spotify y hay un link donde usted puede mandarnos voiceover, y puede, ¿cómo que se dice en español? Un mensaje de voz para así poder escucharlo. Inclusive lo vamos a poner aquí, si usted lo permite, claro está. Sí, señor. Bueno, y queremos que mandarle saludos a un loco que siempre nos manda siempre buena vibra. ¿Quién es? Miguel Paneque. Sí. Miguelito. Qué pachón, qué pachón. Miguelito ha estado trabajando duro, está viajando en diferentes países para ayudar al medio ambiente. Y eso, bueno, se debe a que habla con los gobiernos de tales países para eliminar la basura y convertirla en energía. Qué cosa tan maravillosa. Excelente labor. Está fuerte. Bueno, hablando de todos como los locos, ¿sabía usted de que muchos de los amigos que yo he escuchado que tienen coronavirus y siguen haciendo su vida cotidiana? Tengo un amigo que trabaja en Uber, él es actor, y se va a trabajar en Uber teniendo coronavirus. Estamos hablando en su propio apogeo. Tengo coronavirus, me fui, estoy enfermo, pues tengo que seguir trabajando. Qué barbaridad. Lo que pasa es que, mira, yo no lo voy a entender ni lo voy a justificar, pero para muchas personas es el sustento de cada día. Especialmente cuando tú eres lo que se dice self-employed. O sea, trabajas independientemente. No te está cubriendo un sueldo, no te está cubriendo unos días de enfermedad. No tienes cómo poder tener platita para pagar la renta. Pero tampoco lo justifico, porque también puedes enfermar a mucha gente que está alrededor tuyo. O matar a alguien que puede ser peor. Entiendo la necesidad, pero también puede haber formas de cubrirte y protegerte. Esto que ha hecho la gente este fin de año ha sido vergonzoso. Gente sabiendo, sabiendo que tenían COVID o cualquiera de las clientes se iban y hacían reunión. O sea, yo sé de muchos. Por ejemplo, en mi caso, fuimos poquitos en Año Nuevo, poquitos, y estaba todo el mundo chequeado primero. Es que, ok, todos están vacunados, todos están protegidos, entre comillas, pero siempre hay una locura. ¿Por qué? Porque yo confío en ti y tú confías en el otro, pero el otro confía también en su hijo y yo confío en mi hijo que mi hijo se va a la escuela. Y es inconfiable. Obviamente es inconfiable. Mi hijo es inconfiable. Y yo confiar en mi hijo, no puedo confiar. Por ejemplo, si yo fui a una fiesta y yo estuve con mi hijo pequeño, mi hijo tiene 12 años, es obvio que cualquiera podía tener coronavirus. Ahora, de ahí salió un infectado. Pero bueno, no importa. Te digo, o sea, vamos a ser lógicos en algo. Pero ahí, por lo menos, nadie sabía que tenía coronavirus. Pero nadie salió positivo. Acá hay una cosa que puede haber pasado, que lamentablemente pasa. Primero, de ese lado no quedó ni una sola persona más contagiada. No puede haber llegado alguien y haberse contagiado ahí. A los cuatro o cinco días, esta persona fue al hospital por otra condición de salud que ya había tenido hace un mes atrás. Sí, le consiguieron la... No, pero se lo consiguieron los tres días. Eso quiere decir que a los tres días, venir a decírselo a los tres días, después de que en el momento que entra al hospital la hacen la prueba, es que en el hospital la pusieron en alto riesgo con alguien que está en el área. Primero, cuando tú tienes COVID en tu casa, vamos a suponerte, tú tienes COVID en tu casa y aunque vivas con dos personas en tu familia, tres personas, o así seas solo. Sí. Una vez que tú sales del COVID tienes que desinfectar la casa. Y quiero aclarar que yo no sé si tengo COVID. Ahora, lo que usted me está escuchando no tiene nada que ver con la sensación del COVID. No, no. Eso es los tubos que le ponen a uno cuando lo operan. Es claro. Cuando me operaron, yo tenía tapado la fosa nasal, entonces hago locución y me costaba cada vez que botaba el aire, tenía que respirar. Entonces, caramba, tenía que hacer un proceso duro. Y decía, bueno, doctor, tenía que ayudarme a quitarme esto. Tuve un accidente y en ese accidente automovilístico hubo un golpe que me tapó las fosas nasales y para respirar me era complicado. Entonces, por medio de esta operación podía obviamente respirar. Yo ahorita tengo tapado. Bueno, ¿cuántos días? Tengo un día que me operaron apenas. Entonces, tengo tapados en las fosas nasales. Tengo unas cosas que sí respiro. Respiro, mira. Sí respiro. Entonces, no tiene nada que ver porque se escuchan y dicen, ah, no tiene gripe. No, no, no. No es que gripe. Ahora, sí me siento raro, pero eso raro podría ser por medio de lo que pasé por la cirugía, pero por si acaso, porque tuve contacto, como te estoy diciendo, con el médico que me tocó, vi que tocó la pluma, después me tocó la nariz, no tengo fiebre, pero es como una sensación de fiebre. Pero, como ves, o sea, te ponen en riesgo porque hay enfermeros alrededor tuyo, otros pacientes alrededor tuyo. Claro. Hay mucho, así como tienes que desinfectar tu casa, en los hospitales, por ejemplo, esta persona que dice que a los cuatro o cinco días y nadie salió positivo, pero a los cuatro o cinco días resulta con esto. Sí. Ella tuvo primero la emergencia. Ajá. Créeme que el que está detrás de la cortinita, porque no son cuartos aparte, cortinita o los pasillos, hay dos, tres, cuatro, cinco infectados. Increíble. Y eso es lo que está pasando. Mucha gente llega a los hospitales y se enferma. Bueno, donde yo fui era un centro de cirugía. Claro. Centro de cirugía. Es bastante bonito y lujoso y se ve en el profesionalismo para aquí y para allá trabajando. Obvio que cuando me meten a mí por la garganta, el tubo que te ponen para respirar, ellos vienen y te irritan la garganta. Entonces, wow. No, pero en el caso tuyo, por ejemplo, tú estás bien protegido. Primero, todo lo que estaban ahí que fueron a hacerse una... Se supone que hicieron. Se supone que fueron el día antes y hacerse la prueba del COVID para poder operarse. A mí me lo hicieron. Claro. Tú estás hablando que hay cinco o seis salones de operaciones en ese centro, están en la sala de espera con las sillas separadas porque los obligan a tener separación y después los entran. O sea, ahí es muy difícil que te lo vayas a contagiar, especialmente que todo el mundo fue chequeado el día antes. En el caso de esta señora que fue al hospital, tiene uno al lado, al otro lado, un montón de personas alrededor de ella que están en la emergencia. Sí. Entonces, es negligencia también de los hospitales porque no dan abasto. Están bajos de enfermeros, de todo personal médico está bajo. Primero, muchos porque están enfermos, especialmente a fin de año. Y segundo, hay un montón de gente que renunció porque no quieren recibir la vacuna. Sí. Entonces, están cortos. Es un solo enfermero para cinco o seis camas. Es imposible para una sola persona. Y encima, ellos arriesgando su vida y su salud porque tienen los pacientes entrando de un cuarto para el otro. Ellos mismos pueden estar llevándole el virus al otro cuarto. Sí. Porque no se están cambiando la ropa. Si en tu casa tienes que desinfectar, imagínate los hospitales que pasa un salen pacientes y viene otro. Lo que pasa es que definitivamente, por ejemplo, fíjate, yo me siento mi garganta irritada todavía de tubo que colocaron. De hecho, estoy hablando ahora porque hablaba antes que Dios mío, yo decía, pero bueno, y me toca ya, por ejemplo, mañana ya comenzar mañana con la locución con el canal de televisión. Ahora, yo aprendí a poder utilizar la voz, hacer voiceover, aunque tenga la nariz tapada. Por medio de la locución tú aprendes a trabajar con esa cosa. Entonces, vienes y respiras. En este momento no es igual cuando yo estoy haciendo una locución que es de palabras que son así. La mayoría de esas son palabras que tú dices, por ejemplo, mañana no te lo pierdas. Entonces, tú dices, mañana no te lo pierdas. Y trata de que no suene. Siempre suena. Déjame decirte, Estivo Caranda, esta mañana yo prendo el televisor y en el momento que prendo el televisor en mi casa, pero instantáneamente, te aseguro que no había pasado un segundo, empezaste tú a hablar. Sí, sí, es que en el canal, yo soy la voz que presenta el canal, entonces siempre estoy en todo el día, 24 horas dándole ahí porque es entre programa y programa o inclusive dentro del mismo programa ponen comerciales y siempre es no te lo pierdas la película que no sé qué, no sé más a través del canal 22. Sí, sí, está muy interesante el canal. Y las películas son muy buenas, películas que tienen mensajes cristianos o mensajes que te fortalecen, no necesariamente cristianos, pero la mayoría son cristianos, pero son para que tú puedas crecer a nivel personal, pero un toquecito cristiano. Está muy interesante, está muy interesante las películas. Así que siempre canal de la fe, 22.2. Bien, entonces, sí he escuchado conversaciones donde están hablando con el speakerphone y dice, no, tú sabes que tengo coronavirus y no ha ido a trabajar, y dice, no, tengo que seguir trabajando porque quién me paga la renta. Claro. Ayer, un amigo me dice, voy a ir ver una película con fulano de tal y el fulano de tal es un tipo famoso, conocido, y le digo, tú le dijiste que tú tienes coronavirus. Un silencio. No le dijo nada. Qué barbaridad. Entonces, este otro, que confía en él, se le va a pegar. No vamos a mencionar más ese virus porque en los podcasts no hay problemas, pero como coloco esto en YouTube, YouTube lo detecta y te lo tranca. Lo que quiero decirte es que él no le avisa al otro que tiene esto y el otro confía en él y este no se pone máscara y el otro, quién sabe, porque esa es la desventaja que hay en Miami. No es como en los otros países. En los otros estados no lo sé, pero en los otros países como Argentina te obligan a utilizar la máscara. Sí. En cambio aquí no lo obligan. Por lo menos aquí en Miami, por lo menos en el estado de Florida, que no te obligan a tener la máscara. Entonces, ¿qué pasa? Tú te lo pones si te da la gana o no. Fíjate que ayer me comentó una señora cubana que en Cuba es obligatoria. Qué raro, porque aquí en Miami no hay cubanos. No, imagínate, que en Cuba es obligatoria la vacuna. No es opcional, como aquí que le, o sea, aquí le piden a la gente que se vacune. Sí. Constantemente la propaganda y diciendo, por favor, y haga la gana, campaña, campaña. Pero en Cuba es obligatorio, yo no lo sabía eso. Ah, mira. Sea la China o no sea la China o la rusa o lo que fuere, es obligatorio. hasta los niños. Dicen que la rusa, yo sé que tú tienes la mitad de tu cuerpo, la mitad de tu sangre, aparentemente, alegadamente, dicen que la vacuna rusa no es muy buena. Bueno, pero ¿sabes qué te voy a decir? Ajá. Ninguna. Todas son 95%, 96%. No, no, pero la China, dicen que la China no la aceptan acá, ¿o qué? Creo que acá en Estados Unidos no la aceptan la China tampoco. Bueno, pero es que yo, siendo americano, yo no me pongo la vacuna china. Yo sí estoy a favor de la vacuna. Está aprobada por la FDA. ¿Te vacunaste? Claro, por supuesto, yo estoy a favor de la vacuna. Bueno, yo también me vacuné tres veces, ¿sabías? Claro, yo también. Ah, mira. Sí, porque, mira, más vale prevenir que tener que lamentar. Sí. Entonces, mucha gente viene y te dice, yo no sé por qué tú haces eso, tú estás jovencita, ¿para qué te pones una vacuna? Yo no me voy a vacunar, me lo han dicho. Sí. Mira, hay mucha gente que nos está escuchando y a lo mejor están a favor o en contra. En mi caso fue que me dicen, yo no me voy a vacunar porque yo no sé lo que tiene esa vacuna. ¿Quién sabe lo que me están metiendo? Y te hablan de que la vacuna puede tener una especie de microchip. No, y los que dicen, porque yo escuché la burrada, sabes que un señor dijo, dicen que en siete años te mueres. Yo le dije, pero si no hace ni seis meses que había salido la vacuna, ¿cómo vas a saber si en siete años te vas a morir? O sea, ilógico también el comentario. Pero en el caso de esta señora que viene y me dice a mí, yo no me voy a vacunar, yo no sé lo que tiene esa vacuna. Y le pregunto y le digo, oye, cuando tu niño era chiquito y tenía que entrar al colegio, tú le pusiste todas las vacunas porque si no no entraba al colegio, ¿verdad? No, claro, pero eso es diferente. Le dije, ¿qué tiene la vacuna del tétanos? No sé. Y le digo, ¿y qué tiene la vacuna de la hepatitis? No sé, pero bueno, son vacunas que ya están en el mercado. Le dije, tú estás equivocada. Cuando nací yo, no ponía la vacuna de la hepatitis a los recién nacidos, pero cuando nació mi hermanito, sí. Estás hablando de cosas que le pones a tus hijos obligados. Créame, yo pienso que en un par de años más va a ser obligatoria hasta para que los niños entren al colegio. Bueno, por lo menos ya hay ciertos cruceros que te obligan. Por ejemplo, Disney, que siempre decimos los latinos Disney, pero no está bien dicho. Es Disney. Igual que Florida. Florida está bien dicho. Sería Florida para el latino. O sea, que uno para complacer al otro tiene que decir Florida y Disney. Aunque realmente sea Florida y sea Disney. Es la verdad, aunque suene rarísimo, pero así es. ¿Se ve usted que hay palabras muy locas en Venezuela que no existe en ninguna otra parte del planeta, solamente allá? ¿Del planeta en ninguna parte? ¿Como Juan? A ver, ¿Como Juan? Como la parte ya del mundo que se está acabando por allá en la esquina. Allá abajo donde estamos tocando el Polo Sur. Exacto. Como por ejemplo, ¿sabías tú que hay algo que se llama bolas criollas? ¿Qué carajo es eso? Diría uno por ahí. Bueno, las bolas criollas, señoras y señores, el que me escucha y es venezolano lo entiende, pero para usted que no es venezolana, es un juego popular que consiste en un lanzamiento de unas bolas. Yo sé que está hecho, parece un cemento, una cosa dura, fuerte. Entonces, lo tienes que lanzar y golpear a la bola del otro, del oponente para quitarlo de encima. Inclusive, eso le llaman un... Ay, ¿cómo es que le llaman? Ay, calla, se me fue la palabra. Yo tengo las boleadoras, pero no es para jugar. Tú la lanzas desde lejos y le das durice, le dices, hazle un... Ay, Dios mío, se me escapó. Que es golpearlo con fuerza para retirarlo. un... Ay, ahorita me viene, que es lanzarlo con quitarlo y pegarte al mingo. Esas son las bolas crías, son cuatro, creo que son cuatro, rojas y cuatro verdes y está el mingo que es blanco. Entonces, la cosa es que estar más cerca del mingo. Entonces, cuando alguien está muy pegado, tú le tiras para hacerle un... Ay, Dios mío, se me olvidó. Usted que se acuerda, me lo escribe por ahí si está en YouTube. Si está en Spotify, ya puede tener la opción de dejarnos escrito, inclusive. Está buenísimo lo de Spotify, vaya por Spotify. Pero nos escuchan hasta por Pandora, por todas partes. Bueno, fíjate que veo que está creciendo muchísimo lo de Spotify con nosotros, crece, 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 pero la audiencia mayor nuestra es a través de Pandora. ¿Y iTunes? Pandora es la número uno. Ay, imagínate tú. Pandora, sí, sí, es más, te lo voy a ver ahorita en este momento para hablar con los pelos en la mano. Ay, estoy pensando en el boliche, ¿cómo que se llama? En el boliche no, tú agarras la bola y le dices, y lo lanzas al mismo, ay, se me olvidó, se me olvidó, me tienen que recordar ustedes, mis amigos. Mira, tú que estabas diciendo que íbamos a hablar de cómo se decían en los países diferentes. Sí. Ustedes le dicen boliche al bowling, donde uno va a jugar, ¿verdad? Sí. Boliche, le decimos bowling, ay, no me acuerdo. Nosotros le decimos bowling porque boliche, en Argentina, es donde tú vas a bailar. A bailar. En Venezuela, ay, Dios. Un boliche como si fuera un lounge. Creo que le dicen bowling también, no me acuerdo, pero creo que es así. Mira, Pandora, 23%, sigue Spotify, subió Spotify, le sigue Apple Podcast y después TuneIn Radio. Uy, uy. Sí, estamos hablando, la audiencia es súper grande. Gracias por eso. Sí, 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 es increíble. Estamos hablando de, estamos hablando de 150 personas más o menos diarias. Gracias. Eso es eso. Amplauso para ustedes, Spino's. También nos escucha, como el 40% de las personas que nos escuchan, Estados Unidos. Bravo. Estados Unidos número uno, sigue España. Wow. Sí, 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 increíble. Es increíble. Venezuela en el tercer puesto, sigue Canadá en el cuarto puesto que la gente que nos escucha. Chile siempre varía, estaba de segundo lugar Chile, por eso fue que yo me sopan de ahorita de que España había ganado. Tenemos Colombia y la mayoría, mira, la gente de Colombia, estamos hablando de está alto, Brasil, México y Yonari Kendo. Había que. Gracias, gracias. Sí, señor, gracias a ustedes, señor. Bueno, fíjense que en el otro podcast llamado Bocaranda, donde hablo de noticias, es Estados Unidos y Yonari Kendo son los poderosos en el otro podcast. Así es. Lo que sí le voy a pedir para hablar como los locos todo un poco, es que si usted se siente un poquito mal, no salga. No. Fíjate que yo no creo tener coronavirus primero. ¿Por qué? Porque tengo la nariz así, pero fue la nariz. Tengo que esperar los siete días para que me quiten los tapones. Los tapones, por eso estoy asonando así. Y así voy a hacer los voiceovers durante este tiempo. Claro que yo no te puedo ver porque estamos en cabinas separadas. sí, así ellas tenemos cabinas separadas, está ella aquí en el estudio y cuidando siempre, tenía tapabocas hasta... ¿Lo tengo puesto? Aunque estoy solita de este lado. ¿Lo tienes puesto? Sí. No, no, quítatelo, quítatelo, porque necesito, aunque yo no te lo escuches, te diré, pero quítatelo, no hay necesidad en este momento que lo tengas puesto. Bueno, y necesito que se escuche bien. A ver, voy a volver a repetir lo que dije. A ver, si vuelvo y lo corrijo. Lo tengo puesto, pero lo tengo en la pera. Ah, ok. ¿Cómo es que se llama esto? Sí, porque no... La fijada le dicen en algunos países y tiene la diferencia de palabras como dicen la gente. por eso que yo te decía, porque no te escuchaba el sonido y decía no, pero no me lo bajé. ¿Cuándo empecé a hablar? Ah, ok. Quítatelo de completo para que puedas hablar bien. Bien, las personas que nos escuchan, señores, el 68% son hombres. Wow. El 20% son mujeres y el 12% son... ¡Ay, mariquitos! ¡Ay! Los recibimos a todos, los queremos a todos. No importa. No importa la religión, el color, la orientación sexual, no importa. Todos son nuestros queridos oyentes. Así es, así que si usted tiene su preferencia sea mujer con mujer o hombre con hombre, ese es su lío, ese es su lío, no mío. Ese culito no es mío, ese culito no es mío. ¡Ay, Dios mío! Usted puede hacer con su nalguita lo que usted quiera, ¡ay! Con tal que no haga nada con la mía. Sí, señor. No, que hay gente que dice, no, pero que Dios dice, bueno, yo, eso es un lío entre la persona y Dios, que hoy tengo culpa yo. No, o sea, que tú me estás diciendo que yo no puedo ser amigo de una persona que sea gay, entonces me quedo sin amigo porque la mayoría de la gente en la televisión o pitonea o tú crees que pitonea. Pero tú sabes la cantidad de actores de primera, de novela, galanes de novela que actúan como si fueran tremendos hombres y no lo son. Yo, la otra vez te dije acerca de un muchacho que le dije, mira, ese tipo es, ese es pato o está muy cerca de la laguna. Y tú me dijiste, y tú me dijiste, no hombre, eso lo conozco yo, ese macho, macho. Y yo dije, no puede ser, no puede ser. Está muy, ay, ay, habla así, ¿sabe? Ay, qué tal. Y bueno, resulta que lo busco y hasta ya presentó el novio y todo. Ay, ay. Ya talito. La señorita decía, no, no, jamás, ese tipo es macho. Estamos hablando de, ¿cómo que se llama? No, yo no voy a dar nombres. No, pero si está en México. No, no importa, no importa, México nos escucha. No importa, pero si ya él salió del clóset, él salió del clóset, no hay problema, el que hace de los guapos, que tiene el pelo largo y dice que los guapos, que no sé qué, que no se llama. Bueno, él era casado y tuvo tres hijos. Ajá. Se separó de su esposa y obviamente ahora lo dice, ese es Albertano. Albertano, Albertano, exacto, Albertano ahora tiene hasta novio y antes, que no, que era muy hombrecito, hombre, hombre, hombrecito, yo nunca le sentí a hombrecito. Por cierto, que conozco a varios que son homosexuales y tienen hijos, o sea, que también le batían y cachan. También hay, mira, hay carreras que no puedes generalizar, obviamente, pero por ejemplo, hay peluqueros, que es la tendencia, es homosexual, pero hay un 10, 15% que son hombres, completamente hombres heterosexuales. Sí. El caso mismo acá, de este argentino peluquero, que está siempre en la televisión, roco, y es sumamente hombre. ¿Me entiendes? Que leguita la tuya. no, no. Ay, Dios mío, voy a controlar mi lengua. Ay, Dios mío. Pero te digo, hay carreras que hacen así. Ajá. La gente, los aeromosos, las zafatas. Por cierto, hay un actor que se fue a trabajar de eso, le mandamos por aquí saludos. Bueno, claro, pero te digo. Que él me dijo que no se lo dijera a nadie, así que no se lo digo a nadie. ¿Verdad, Bernardo? Bernardo. Lo que pasa es que, este, son carreras que influyen más, entiende, no significa que sean todos, los diseñadores interiores, el diseñador interiores, el 80, el 90 por ciento. Si hay diseñadores interiores, también hay diseñadores de pantaletas. Sí, sí, claro que sí. Tiene que haberlo. Porque alguien tiene que hacer eso, Victoria's Secret. Claro. Victoria's Secret, una. Que dicen que el secreto de Victoria es que es hombre. Ah, ay, ay, ay. Sí, sí, sí. Eso me dijo a mí una diseñadora. Me dijo, tú sabes que el secreto de Victoria es que es macho. Y yo no poche. Sí, sí poche. Así es. Y yo, ay, ay, Bueno, nadie sabe. Pero, por eso, sea la orientación sexual que tenga usted, aquí lo recibimos con los brazos abiertos. Ay, ay, ay. Menos mal que fueron los brazos. Menos mal. Y no las piernas. No, claro que no. No, no, no. No, no, no. Señores, ¿sabía usted que nosotros queremos hacer pronto un podcast donde usted puede vernos en persona y va a conocer la preciosa, la bella, la Barbie Girl en persona? Sí, I'm the Barbie Girl. Va a estar en persona y usted la va a ver, la hermosa de 26 años, y en ese tiempo no se ve si va a ser para el próximo año. Va a tener a 27, pero estará con ustedes, mis amigos. Ay, y sabías que mucha gente nos escucha de la hermosa Utah. 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 Los hijos de Utah. Saludos a toda la gente de Utah por allá y también a la gente de Chicago. Qué bien la pasó en Chicago. En Chicago, me siento bien. Saludos a toda la gente de Chicago y por supuesto a nuestra Miami, que está siempre toda la gente escuchándonos y mandándonos buena vibra. Échate pa'cá. Así es, mis amigos. A ver, dime una cosa. Dime. Ya que estábamos hablando de cómo se iban a decir en los países diferentes. Ustedes dicen a los niños o a los muchachitos carajitos. Sí, también le decimos chamo. Ok. Por eso es que a veces a los venezolanos no dicen chamo. Ok. Toda la vida a mí me han dicho chamo. Los niños dicen los carajitos. ¿Verdad? Ajá. Como en Colombia le dicen los sardinitos o sardinos. Sí. En Argentina le dicen los pendejitos. La verdad, así se dice. Los niños, a los niños se le dicen los pendejitos. No sé, y no es, no es mala palabra. Sí. No se le dice carajito. Decirle, por ejemplo, a un niño carajito, sí sería una mala palabra. Sí. Sería ofensivo para decirle eso a un niño, pero le puede decir los pendejitos. Entonces, y es más, la gente cuando habla entre padres y eso, le dicen, ¿con los peques o los? Pendejos. Ay. No, los peques es mexicano. Y nosotros en Argentina le dices, algo parecido, sí. Sí. Los pendex, los pendex, los pendex, le dicen allá. Los pendex significa los pequeños. Ajá. Pero de, o sea, no finamente dicho, ¿no? Sí. Pero sin decir grosería ni mala palabra a nadie. Bueno, fíjate que están los chamos, los, ¿cómo es? ¿Qué le dice? No, no. ¿Come moco? No me acuerdo. Ay, Dios mío. Es que es algo así, similar, le dice, pero ese. Palabra nueva en Argentina también es chabón, chabón. ¿Y cabulla? ¿Sabes qué es cabulla? No. Cabulla es una cuerda, una soga, una línea que se utiliza sobre todo, es aquella que se, para amarrar las hallacas. Nosotros eso le decimos piolín. Ay, mamá. Ay. Piolín para nosotros es un locutor de mala facha que está en Los Ángeles. Somos el choblín. Y hace tonterías y se llama piolín. Con él, con él, con él energía. Pero ese hilo, cabulla finita que ustedes le dicen, a eso nosotros le decimos piolín. Sí, piolín, que es un pajarito que hace tonterías en televisión. Me parece que me está haciendo un poquito gatito. Y ahí sale el nombre de piolín. El piolín que hace locución, hace podcast, él hace cosas maravillosas. ¿Sigue en la radio? ¿Sigue en la radio? Sí, hace podcast y todo. Sí, 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 sí. Bueno, entonces esa es la cabulla. ¿Y carupanero? Ay, 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 ahí te dejé fly. Sí, sí, me dejaste fly. Ok. Yo no sé qué significa eso. Carupanero es una persona nacida en Carupano, zona del oriente del país, o sea, de Venezuela. También se le da el nombre del chorizo que se fabrica con ese nombre, chorizo carupanero. Ahí sí me dejaste entre loca y boba, se diría. Sí, 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 sí. No, 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 eso no me lo hubiera imaginado jamás. ¿Y tú sabías esto de cagante? Cuño, tú sabías. no, qué feo. Ajá. Eso suena feísimo. Ajá, suena feísimo. ¿Qué es? No sé. Mira, ese carro está cagante, se define algo espectacular, muy bueno, excelente. Uy, no sé, eso está cagante. Ojo, que es utilizado por ciertos sectores del país, no todo. Ahora, ¿qué es catira? Es así porque la he escuchado muchas veces aquí en Miami, pero catira es rubia. ¿Tú eres una? Sí. Una catira. Yo soy un catire, ambos somos catiritos. Tenemos ambos los mismos colores de los ojos, verdes, igualito, idéntico. Hola, papi. La única diferencia entre usted y yo, aparte de la edad y todo eso, es que los rusos son demasiado blancos, pero muy, muy blancos. Un blanco que lo colocaron en cloro. O sea, de paso que es blanco, lo metieron en cloro, es increíble. Increíble. Bueno, el color de ustedes. Bueno, pero y el pelo tuyo, que es también amarillo, 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 mientras que el mío es castaño claro. Bueno, ahí está. Mira, los argentinos lo dicen rubio, solamente. Los mexicanos lo dicen güero o güera. Tú eres una güera. Ustedes le dicen catire. Catire, catire. Otra cosa. Nosotros tenemos mellizos o gemelos. Los gemelos son siempre de la misma bolsa, o sea, no pueden ser del mismo saco, no pueden ser hombre y mujer. Y son, aunque sean del mismo sexo o del mismo género, tienen que tener la misma, compartir la misma bolsa, ¿no? Sí. Esos son los que son gemelos, que les dicen acá en inglés identical twins. Sí. Los mellizos son dos sacos separados, que son, pueden ser mujer, mujer, varón, varón, o mujer y varón, que no se parecen tanto físicamente. Ustedes a eso le dicen morochos. Sí. Pero los dominicanos, Morochos de diferentes bolsas, y de una sola bolsa, gemelos. Correcto. Igual que nosotros, y tienen que ser del mismo género, no pueden ser, si es la misma bolsa, tienen que ser del mismo género. Ajá. Ahora, usted le dice morochos a lo que nosotros le decimos mellizos. Sí. Los cubanos le dicen a eso jimahuas. Sí. Los mexicanos, no sé cómo le dirán. Sí. Los dominicanos le dicen gemelos a los que no son gemelos. Sí. Porque, por ejemplo, la señora Charitín tuvo mellizos, una niña y un varón, y le dice los gemelos, no son gemelos. Son morochos. O para nosotros mellizos. Sí. Todos los países creo que tienen diferente manera de decirlo. Sí. Así como la última vez estábamos hablando de la ropa interior que se dice diferente en países, hay cosas que se dicen también, aunque hablemos el mismo idioma, tenemos modismos que son totalmente diferentes. Hablaste de Charitín y yo estuve trabajando para el canal de Benevisión, que le hacía trabajos a Univision. En eso yo pasaba y veía a toda la gente de Telefutura, que es la cadena hermana de Univision, que en la actualidad se llama Unimás. Esa gente se llamaba Telefutura. Todos los días veía a Charitín. Estaba en el pasillo. Bueno, yo pasaba por el pasillo donde ellas estaban haciendo el cabello a Charitín. Y ella tenía una peruana, la cual se enojaba que yo dijera, conchale. ¿Cómo se enojaba esa señora? Decía, es una falta de respeto, Dios mío, que tú digas conchale. Y yo le dije, pero ¿y por qué, señora? Pero sí, ¿por qué? Pero para nosotros también sería. Sí, me dice, no, porque eso se escucha concha, conchale, se escucha concha. Le dije, concha tu madre. Sí. Y yo, pero ven acá, yo soy venezolano, no soy peruano. No, pero delante de mí usted no puede decir conchale. Ándale. Y yo le dije, pero señora. Entonces tenía que cambiar. Yo cada vez que decía, porque realmente el conchale en Venezuela entra para que tú no digas coño, porque coño es mala palabra en Venezuela. ¿Entiendes? En Argentina no lo dicen. Y eso que estamos influenciados por los españoles, la cantidad de españoles. Pero no es una palabra que se dice vulgarmente. Los puedes escuchar de un español diciéndolo, pero es muy raro. Entonces, cuando cada vez que tú te tropezabas o hablabas y decías, coño. Entonces te dicen, no digas coño, diga conchale. Como el pucha, ¿cómo es? Nosotros decimos pucha. Eso es para tapar la grosería, para tapar el hijo de puta. Entonces dices eso. O el peruano o peruano también dice otra palabra para tapar su grosería. El mexicano también dice otra palabra para tapar su grosería. Y así sucesivamente países que han utilizado palabras como el venezolano, conchale, para tapar el coño. El puchica. Puchica, los salvadoreños. Ni siendo jovencita, adolescente, con amigos, yo no era de decir malas palabras. Pero ¿qué sabes qué? Simple. Tú tienes inglés. Tú viniste acá, chiquita. No es que tampoco en inglés digo malas palabras. Entonces, en inglés es simple. Dirás que una palabra, para no decir la F word, la F word, ¿cómo hacen para taparla? Yo sé. Seguramente, Jesus. Eso es lo que utilizan siempre. Jesus. Pero bueno. La mayoría. Pero más cheese. Pero no. Sí. Ajá, sí. Para no decir la otra. Pero fíjate, es simple. Cuando están conversando, escuchas a gente que no cree en Cristo, como los judíos, y dicen, Jesus Christ. Sí. Y no cree. O como vienen los ateos y te dicen, te juro por Dios que soy ateo. Ajá. Los ateos dicen, no, pero te lo juro por Cristo. No, te juro por Dios. No, te dicen por Dios. Sí, te dicen por Dios. Bueno. ¿Qué le pareció este programa el día de hoy? Buenísimo, eh. Gracias mis amigos por ser parte de esta gran familia. Saludos cordiales. ¿De quién le habla? Estivo Caranda. Señoras y señores, la preciosa, la hermosa Barbie Girl se despide. Hasta la próxima y hagan bien y no miren a quién. Señoras y señores, si tienes coronavirus, por favor, quédate en casa. No inventes, no seas uno de esos que van llevando por el mundo la muerte. Cuidado con eso, eh. Mis amigos, vayan con Dios y sean grandes de corazón. ¡Venezolanismos! Terezulia y recuerdos, comida tan sabrosa y expresiones tan hermosas de mi Venezuela linda. Venezolanismo, su punto de reencuentro, con este hipocaranda entre música y nostalgia de mi Venezuela linda. Venezolanismos.